Bienvenidos a todos a Tristes en la Ciudad, el podcast más decepcionante, no, de Fibet. Bueno, nosotros ya vendemos desde el principio y es Tristes en la Ciudad, ya sabes que no es muy animado. Hay como algo que está off ahí, dices, no puede ser. No sé, es que iba a decir el programa que escuchas porque estás Tristes en la Ciudad, pero dije, voy a decir otra cosa. Vamos a ir por el título del vídeo, ¿no? Que sepan. De hecho, hace, o sea, estos días hemos estado diciendo, joe, el nombre de Tristes en la Ciudad me gusta, pero igual se nos podría haber ocurrido algo así como, no sé, como más loco, ¿no? Sí, estuvimos hablando, bueno, es que si todo va bien y somos capaces de organizarnos, se vienen unas nuevas dimensiones de Tristes en la Ciudad. Luego no lo vamos a hacer, así que no pasa nada. Pero bueno, que sí, que sí, que hemos visto de comentarios vuestros una persona que puso flores y cuchillos y fue como, ¿perdón? Flores y cuchillos, o sea, nos dio el mejor, la mejor idea para el nombre que nos había ocurrido. Es que, vamos, una maravilla, es, literalmente lo dijo Sara, payasos y fuego, flores y cuchillos, o sea... Sí, habríamos sido, habríamos sido... Inés e Ignatius. Primeras, exacto. Sería Ignatius, ¿no? No sé. Es raro, ¿eh? Porque soy demasiado calmada para ser Ignatius, pero... Claro. Pero tú también. Pero tampoco serías Inés. Claro, o sea, aquí hay un problema, bueno. Claro. No, yo Ignatius no, eso está claro. Por eso, o sea, yo soy Ignatius, pero por eliminación. Por eliminación. Que nos sigue Ignatius en Instagram, o sea, es que nos está siguiendo Ignatius y no vosotros. Vosotros veréis lo que hacéis. Vosotros veréis lo que hacéis, exacto. Hay que hacer lo que hace Ignatius, siempre. Bueno, eso, que nos dan nuestros seguidores muchas ideas de nombres alternativos, porque también ha habido otra persona que nos ha dicho el programa de Flora y Cepam, que me ha encantado ese nombre. O sea, nos ha gustado, hemos decidido tomárnoslo como un cumplido. Sí, yo de hecho me acuerdo que le mandé una captura a Carla y le dije, esto es... ¿Bueno o malo? ¿Esto es bueno o malo? Lo hago mucho, o sea, le mando un comentario y le digo, Carla, ayúdame, ¿esto es bueno o malo? Pero considera, bueno, sí, como el señor andaluz que se enfadó, eso estaba claro que... Bueno, es que después puso, aquí estoy, no tengáis piso en volver. Pero volvió, pero él volvió, o sea... Bueno, un señor que se nos enfadó, un señor chico, lo que sea. Muchacho. Muchacho, efectivamente. Pero si Flora y Cepam, nos lo hemos tomado como un cumplido, porque después ponía que somos como una droga, ¿no? Y que se os ha visto uno detrás de otro, entonces entiendo que pues va por ahí. Y aparte como que relajamos, somos como ansiolíticos. Sí, claro, era lo que iba a decir, que es una droga, pero es para dormir. Entonces, no sé, igual se pone en el podcast para dormir. Es que hay una... Hardinson, no sé quién es. Ah, sí. Es una persona que siempre nos pone que se lo escucha para dormir. Sí. Bueno, no me lo tomo a mal, la verdad. No, o sea, somos un podcast de noche. Somos el podcast de la mesilla de noche. Sí. Libro de mesita, pues podcast de mesita. Sí, sí, sí. Bueno, además salimos los domingos a las 8, o sea que está bien para quedarte dormidito para una nueva semana de mierda, en tu trabajo de mierda. Y triste en la ciudad. En la ciudad. Bueno, pues nada, pues volvemos a estar por aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes vamos un poco a hablaros de nuestra vida, como siempre. Porque en la intro tenemos que hablar de nuestra vida y preguntarnos qué tal. Yo fantaseo con que haya alguien que solamente entra para ver qué nos ha pasado durante las semanas. Y cuando empezamos con lo que es el programa, el episodio y el sí, se dice... Decepcionante. Puede ser, puede ser que haya alguien. Tú, ¿qué me cuentas? ¿Tienes algo nuevo? ¿Cómo fue tu semana? Voy a contarlas con mucho cuidado porque no quiero agazarlas. Venga. Bueno, puede que haya hecho una entrevista de trabajo, que haya ido bastante bien. Puede que les haya dicho... Y esto es atención, cuidado, que este ciclo te lo he contado. Puede que les haya dicho que soy cómica. Bueno, bueno. A ver, si tú no eres cómica, ¿quién es cómica? Carla. Bueno, no sé. Y eso, y ya está. No voy a contar más, pero... Bueno, pues nada. Sería una decepción que saliera mal. Cruzamos los dedos para que no sea una decepción. ¿Sabes lo que es una decepción? Bueno, los antibióticos que me tomé para la infección de orina porque no se me ha pasado. Entonces estoy muy decepcionada. Yo no estoy metiendo con calzador para nada. Y, tía, me acabé la caja de antibióticos y no se me pasó. Me ha dado la risa por otra cosa, pero ahora lo verás. Vale. Continúa, continúa. No me río de que sale enferma, de verdad que no. Pues eso, que estuve dos semanas tomando antibióticos todos los días. Y no se me pasó ni con la caja entera. Entonces llaman al médico y le dije, mira, que no se me ha pasado. Y me contesta, qué mal. Y yo, ya. Qué putada, ¿no? Qué mal, me dice. Y nada, ahora me ha dado otros, pero son como unas dosis muy pequeñas. Entonces estoy yo ya buscando qué cosas puedo tomar. En plan, además de beber agua, que ya me lo han dicho. En plan, no sé, ya no sé qué hacer. Entonces me he comprado kombucha, Carla. Que dicen que la kombucha es maravillosa. Y esta es la risa que le dio. Porque sí que eres la Ignatius de los dos. Porque bebes kombucha. Ya está. Es cierto. Pues ahí está. Es cierto, es cierto. Pues nada, pues... Bueno, no sé nada, eso ya no está en Ignatius. Ah, mira, pues ya tengo una cosa en común con Ignatius, por lo menos. Ahí está. No, es la primera vez que la pruebo. Está rica, está rica. Sabe a limón. Y huele a mierda. Huele mal, sí. Me la digo a oler. Huele mal, le dije a Carla. Mira, huele a basura. No, pero sabe bien. Sabe a limón. Y nada, pone limón y espirulina. Pues nada, eso es lo que me estoy... Otro nombre para podcast. Eso es lo que me estoy... Flores y cuchillos, payasos y fuego, limón y espirulina. Oye, 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 cuidado. Un podcast en el que la gente bebe kombucha, en vez de cerveza o lo que sea que beba la gente en los podcasts. No sé. No escuches vosotros, que no sea nada más. Bueno, en fin. Pues sí, puede ser que haya alguien que solo se ponga esta parte del podcast, pero igual no porque le interesa a nuestra vida, sino porque se lo pone, lo ve un rato y dice, moneda mierda, qué decepcionante y se va. Entonces, para toda esa gente... ¿A mí no estamos introduciendo todo el rato lo mismo? Sigue, sigue. Sí, sí, o sea, siempre hacemos unos hilos un poco forzados. Pero bueno, para toda esa gente, el tema de hoy va con vosotros porque es la decepción. Voy a poner un poco de música. Así porque sí, beba. Si llegáis a nuestra temporada, sabéis que yo no veo la música. La decepción, como si fuera super happy, con música de fondo. Despedida de puta madre. Ya no tendría que aguantar a majefe ni un minuto más, como decía Maral. Bueno, decepción. Lo he buscado en Google y la decepción es el pesar causado por un engaño. Es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Y se forma al unir dos emociones primarias, la sorpresa y la pena. Eso último me ha gustado mucho. ¿Cómo definir la decepción? Pues es como una sorpresa apenada. Una pena sorpresiva. Me parece muy bonito eso. Otro nombre para podcast. No, no. Pena y sorpresa. Oye, se nos están ocurriendo así. Sí, puede ser. Bueno, pues eso, la decepción. Vamos a contaros... Sí, porque tú también hayas escrito este momento de... Ah, no, 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 no lo había leído todavía. Mira ahí, o sea, mire como que toca ahora. Y veo, la decepción del diario. A ver, ya se nos ha dicho que vamos a hacer ese reportaje en algún momento. Sí. Lo que pasa es que está lleno de gente. Nos han hecho un centro comercial gigantesco en la estación de trenes de Vigo. Una de las dos, porque somos una ciudad cosmopolita que tiene dos estaciones. Y que están al lado. Sí. Que es como, eh... Bueno, da igual. Pero una ahora tiene, pues, KFC, que es el plan del diario. Y nosotros fuimos en plan de... ¿What? ¿What? Vamos a hacer aquí las cosas del podcast. Porque esto se prepara, te lo creas o no. Y dijimos, bueno, malo será que en estas 120 hectáreas que tiene este puto centro comercial no haya una cafetería. Pues no hay. No hay, no hay. O sea, hay, pero... Ahora resulta que sí. Pero malo. Pero no lo sé. A ver, es que... A ver, vamos a explicarnos bien. No es que no haya cafeterías, porque hay un Starbucks como una cafetería como de caféses y tal. Hay cafeterías simplemente de café. De café. O sea, hay cafeterías de café. Pero no hay cafeterías cutrillas de estas de ir al bar. Que a nosotros no nos gusta escribir con una cerveza, ¿vale? Que somos varios. Es un tipo de persona cincuentona. Hay cafeterías como fancy. Bueno, para mí el Starbucks no es fancy, pero ya me entiendes. Un frappuccino. Claro, es en plan de... No te llega como un café con leche, ¿no? No te llega como un gordado. Tiene que ser un... Un frappuccino. Bueno, no sé, no sé qué va a decir. O sea, un café está muy bonito. No, pero sí, sí. Pero eso. Pero resulta que sí que en algunas hay... Ponen estrellas. Lo vi otro día. Ah, fíjate. Pero bueno, también es que estaba un poco lleno. Pero ya hemos pipeado que hay sitios como de working space, porque está todo en inglés. Working space, co-working, no sé qué. Entonces, pues ahí seguramente tengamos un espacio para planificar el podcast cuando deje de estar lleno de gente, porque ahora mismo es impracticable. O sea, es imposible. Y hay un montón de tumulto de coches alrededor. O sea, bueno, como nuestra ciudad es no muy grande, pues llama la atención. O sea, llama la atención ver eso, porque está toda la... O sea, no toda la ciudad, pero que está llena de gente. Entonces, pues eso, que fue una decepción ir e encontrarnos... Con aquello. Con aquello. Pero bueno, que yo creo que otras veces que vayamos... Sí, aparte de serán cosas por abrir, o sea, que... Es verdad. En algún sitio para nosotros. Malo ser. Cuando seamos famosas, las cafeterías y bares de la ciudad querrán que vayamos a sus bares y cafeterías, estoy repitiendo las palabras, a planear nuestro podcast. Y que pongamos una story... Diciendo, estoy llamada a la cafetería... Que no lo dije antes. Es verdad. Y ponemos la ubicación y, claro, la gente va. Pincha en la ubicación. Nosotras fantaseando con ser famosas una vez más. No sé qué nos reportaría ser famosas. En realidad, nada, ¿no? Pero bueno, nosotras... Ser famoso es decepcionante. No, basta. Bueno, yo creo que hasta aquí la introducción. Hasta aquí el programa. Venga, adiós. Y nos vamos ya a la sección de Cultura Popular con la decepción. Vamos allá. Cortinilla. Entro. Llegamos a la sección en la que marcamos el tema del día en el contexto de la cultura popular porque está por todas partes. Y esta frase está maldita. No soy capaz de decirla bien ningún día. Bueno, no pasa nada. Que marcamos el tema del día en el contexto de la cultura popular. Porque está por todas partes. La decepción está por todas partes. Ya lo sabéis. Seguramente porque vuestra vida es una mierda. Si estáis viendo... No, pero, pero, pero. ¿Qué está por...? Si estáis viendo este podcast. La decepción está por todas partes, especialmente entre nuestra audiencia. Igual que la nuestra. No pasa nada. Dislike. Viní a darnos otra oportunidad. Bueno, venga, a ver si yo te me gusta. Sobre todo... Sobre todo si eres analuz. Eres una decepción. ¿Te imaginas? Bueno, basta, basta. Eso, que está por todas partes. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Qué es esto que te ocurre, Carla? Yo he decidido tirar por el lado analfabeto. Que tenemos nosotros ahí. A ver, analfabeto no, pero... Además de decepcionantes, analfabetas y puntas. Niñas pijas, de... Galeguiñas pijas nos llamó. Bueno. Ahí me da culpa, también te digo. Ahí voy a reconocerlo. Desde el principio, cuando creamos este concepto del programa, dijimos, vamos a hacer una sección de cultura popular para hablar de cultura. Y desde el principio, desde el minuto uno, empezamos a hablar de series, solo series. Friends en su mayoría de las veces. Friends series. Es que todos los temas están recogidos en Friends, o sea, es... Y a decepción seguramente también. ¿Él? Seguramente de decepción también. Sí, seguramente. No lo hemos recogido esta vez, pero vamos, que seguro. No, no lo recogimos porque... Porque está Ross, o sea, Ross. Ross es una... Hombre, final de Friends, que es algo que... O sea, se nos ocurrió hablar de decepción en los finales de las series, ¿no? Como series que han decepcionado a todo el mundo, rollo Juego de Tronos, que no la he visto, ¿no? Lost. Lost, que tampoco la he visto. Es que no he visto nada. He visto Friends, claro. Pero es que así es. Y claro, el final de Friends, que... Spoiler de una serie de hace 20 años. Que claro, Rachel se ha bajado del avión. Y todo el mundo, no se puede bajar del avión. No puede... No se puede hacer eso. Porque ya pasa la verdad con seguridad. Pero bueno, series que decepcionan el final. Eso es lo que quería decir. He hablado muchísimo de eso. O sea, me di cuenta de que me dice... No, pero sí que hay muchos finales de serie, digamos, míticos. Que a la gente le causaron... Le picó el cerebro y no se lo podía rascar. Por ejemplo, lo serrano. Sí. Lo serrano... Y se hace mucho este chiste de... Al final todo era un sueño de resines. Esto se sigue diciendo. O sea, es que... Pero es fuerte. Sí, lo serrano. Pero he visto el final a propósito. Porque me hace mucha gracia que los niños hagan de sí mismos con 10 años menos. Y entonces para que la niña parezca una niña... Sí. Le ponen dos coletas. Claro. Como hice yo en el anterior episodio. Que me puse dos coletas para parecer más pequeña. Pero no salió bien. Spoiler. Por cierto, hablando de spoiler. Vamos a hablar de finales de serie. Sí, es verdad. Así que si no viste lo serrano y por algún motivo eres tan imbécil que te ofende un spoiler de hace... Es que no. Hemos dicho todos. Series que ya han terminado hace muchísimo tiempo. Claro. O sea, que pedimos perdón. Bruce Willis está muerto en el sexto sentido. Sí. También. Ahora la serie que estoy viendo yo es El Juego del Calamar. Yo también. También te digo que yo los spoilers me los hago a mí misma. O sea, busco en Google. ¿Cómo termina El Juego del Calamar? Porque estoy enferma de la cabeza. Ah, no tranquila. Pero no se lo digo a los demás. No soy esa persona. Claro, que no me lo diga porque la estoy viendo yo también y voy un poquito más atrasada. Es verdad. Pero espero que no sea un final decepcionante porque la serie está muy guay, la verdad. Y yo he leído a mucha gente en Twitter quejarse de final, ¿eh? Dicen que hay un giro, que no sé qué, que no... que basura. Bueno, basura igual no, pero... Joder, pues... ¿Según los spoilers? Yo no, no, no. Yo no los he buscado todavía. He buscado... Busco más bien a corto plazo. Rolio, cuando el capítulo está tan interesante que me agobio, rollo de no sé cómo va a terminar. Busco como qué va a pasar con eso, en concreto. Pero no al final, final. Pero bueno, que si lo busco, no diré ni si es decepcionante, ni si no, ni nada. Porque eso también es spoiler. Es decir, a mí no me gustó, a mí sí, eso también cuenta como spoiler. Así que yo no diré nada. Y bueno, y también he leído a mucha gente hablar de que la serie no está tan... no es para tanto, pero como que se ha hecho mucho hype, ¿no? En blanco, todo el mundo hablando. Yo, de hecho, el primero fue mi padre que empezó a verla en mi casa, quiero decir, no en el mundo. Lo vi en el periódico, fíjate en qué año estábamos. ¡Qué fuerte! Sí. Pero sí, como que todo el mundo habla de que se habla demasiado Juego de Calamar y que no es para tanto. Joba, pues yo, de hecho, vi que todo el mundo hablaba de ello, que todo el mundo hacía hype, y dije, igual no es para tanto. Pero la busqué, la empecé a ver y dije, joder, está de puta madre, ¿sabes? Yo la voy a ver cuando la acabe, Alice in Borderman, porque es del rollo, es japonesa, me la recomendó mi hija. La vi, o sea, la vi en Netflix cuando entré. Te salió de recomendada, claro. Claro, me salió ahí, que yo uso el Netflix de mi novio, o sea, no tengo Netflix. Lo digo en bajito porque me da vergüenza, pero... No. Pero lo comparto. Hay que compartir. Hay que compartir. Comunismo, bueno. Eso. Que además del Juego de Calamar, hay varias cosas en esta vida, además de series, con las que nos han engañado. Nos han dicho que iban a ser un hype, y luego al final no han sido para tanto. En el Juego de Calamar hemos quedado en que sí, que nos gusta. Ahora en los comentarios a lo que dicen. Pero hay otras cositas que igual no, ¿no? Por ejemplo... La universidad. La universidad. La universidad es súper guay, porque haces amigos para toda la vida. ¿No te dijeron eso? ¿No te dijeron eso? A mí me dijeron, en la universidad es donde vas a hacer los amigos para toda la vida. Y yo rollo... Estoy sintiendo mucha presión ahora mismo, porque no estoy hablando con nadie. No, a ver, tengo a mi amiga Ana, que obviamente la conocí en la universidad y seguimos siendo amigas. Y tiene pinta de que será para toda la vida, porque ya van muchos años. Pero, me refiero, yo estaba como... Te lo juro que yo estaba presionada de hacer amigos, porque decía, si se supone que ahora es cuando tengo que salir, tengo que hacer amigos, tengo que no sé qué... Yo estaba muy nerviosa. Yo estaba presionada porque me fui a otra ciudad, entonces era como, es que o hago amigos o la cagamos. No, a ver, tengo mi pequeño grupito, que el otro día, el otro día, hace dos meses, mi abuela, hablando conmigo, me dice, tú no tienes amigos. Ah, sí, como statement. No pregunto, afirmo. Y yo, ¿cómo? Me dice, no, de la universidad no tienes amigos. Y yo, a ver, si tengo... Somos un grupo de cinco personas, que entiendo que no es el grupo más numeroso del mundo, pero yo estoy contenta. Y me dice, no, pero yo he visto la tele, que cuando van a la universidad tienen más, tienen como grupos enormes. Ay, mis amigas de la universidad. Esto me lo decía mi abuela, ¿eh? Hombre, claro, si lo ves en la tele... No, pero sí, yo ahora, por ejemplo, estoy jugando a los Sims, a los Sims 4, y hay un pack de extensión que es jugar a ir a la universidad. Y claro, es como muy guay, porque es todo lo que se supone que sería la universidad, ¿no? Que es que hay eventos en el campus todo el rato, te haces amigo de los que están allí, hay camisetas y sudaderas de la universidad y inicias los víctores de tu universidad. Estás como en rivalidad con la universidad de enfrente, o sea, es como muy divertido. Pero qué mundo. Es que porque los Sims llaman un rollo norteamericano, que es con las fraternidades, eso era lo que quería decir, las fraternidades. Es como la fraternidad Fibetalanda, que es nombre de fraternidad... De hecho, si buscas Fibetalanda en LinkedIn y yo cuando tengo que hacer los posts o algo así, salen fraternidades. Y luego se han usado unos... No sabía. Fíjate, pues nada. Somos parte de una fraternidad. Es verdad. Fibetalanda, necesitamos camisetas y sudaderas. Sí, pues es muy divertido, pero claro, no coincide con lo que luego tú vives en la universidad, ¿no? Pero sí, supongo que es el rollo americano, tal. A ver, también hay como viviendas de estudiantes. Con lo que es un mayor. Sí. A ver, yo estoy en una residencia. A mí viven. Pero no era, por ejemplo, sí que al lado de mi residencia había un colegio mayor privado, que sí que tenía ese rollo, y aparte hacían novatadas y todo eso, y yo veía desde mi ventana, yo como una señora, mirando desde mi ventana, a los de Gelmírez. Yo sí con mi bata. ¿Gelmírez? De colegio Gelmírez, sí. Que los hacían vagar por la noche en pijama y con huevos o algo así. Yo qué sé, cosas de universitario. No me gustan nada las novatadas. A mí no me hicieron ninguna, estoy muy contenta. Qué guay. Yo no fui nunca a ninguna, ¿cómo se dice? Cosa en la que pudieran hacerte novatadas. Sí. A mí no tenía miedo porque estaba en una residencia. Residencia. Claro. No fui a una residencia porque mientras estudiaba vivía con mis padres porque estoy aquí. Yo de eso, pues la residencia, pero no me hice nada. No me fui fuera, entonces pues no. Pero sí, eso. Que la universidad te la pintan como una cosa que luego no es. A ver si ahora vamos a incentivar a la gente a no ir a la universidad. Bueno, yo a la gente de esa edad no nos escucha. Aparte de eso, yo soy la prueba de que no pasa nada. O sea, qué decir. Yo he ido. Y no me ha servido de nada. O sea, bueno, he ido. Ya cuando ya había caducado, o sea, ¿cómo se dice? Prescrito. Prescrito. Prescrito el crimen. Ya le dije a mis padres mías, hubo semanas en las que a lo mejor fue clase un día. Bueno, quiero decir, a una hora. Porque a lo mejor llegaba y desayunaba. Ya, ya, ya. Iba a clase y después pues la mañana. A mí es que me da hasta vergüenza contar las clases que me saltaba. O sea, es que, pero a nivel vergüenza porque eso lo estás pagando. Ya, eso sí, eso sí. Y es como que, bueno, como era joven y bella, pues no me daba cuenta de que ese dinero era de alguien. Que durante la semana ibas solamente a radio y aquí estoy. Ah, mira. Pues si ibas era por algo. Hombre. Bueno, en fin. Con otras cosas que nos han generado hype pero que luego eran una mierda, pues tenemos anotado, por ejemplo, los regalos. Los regalos de reyes, por ejemplo, cuando eres niño, que quieres que te regalen la Playstation y te regalan calcetines. Claro. Y dices, joder. Y quieres la paz en el mundo, te regalan. Claro, que conste que Carla y yo estuvimos hablando que si te regalan calcetines ahora, no es lo mismo. O sea, ahora calcetines a mí me vienen guay. La ropa, por ejemplo. Sí, que jode mucho. Cuando eres niño, te jode, te molesta. En plan, ¿dónde está el juguete? ¿Dónde está el juguete? Y sin embargo, de mayor ropa, pues es como casi lo único que se te ocurre. En cierto tipo de situaciones, ¿por qué saco estos temas? No sé. No sé responderte. ¿Por qué me meto en estos jardines? Bueno, que rollo, si eres una muchacha... Música. Iba a hablar de juguetes sexuales. Y dicen, yo no tengo ninguno, pero entiendo que a lo mejor ahora mismo, en esta edad, puede que se vuelva a dar el caso en el que alguien te regala un pantalón y diga, ¿dónde está el juguete? Puede ser, puede ser. Ya no está tan de moda ahora. Se pasó el hype. No. Estuvo el hype ahí del Satisfyer. De Satisfyer, claro. Y a mí un chaval me dijo que había probado el Satisfyer masculino y que había sido decepcionante. Vaya hombre. Sin embargo, no conozco a ninguna chica que haya dicho que el femenino era decepcionante. Yo tampoco, por eso... Deja en eso, ¿de dónde está el juguete? Bueno, pues eso. Y también los propios reyes. O sea, no solo los regalos, sino cuando te dicen que los reyes... Los reyes de... Nuestros reyes, que es una decepción. La reina Leticia. No van a acabar yo, chicos, van en coche. No, eso. Que no solo los regalos que te hacen los reyes pueden ser decepcionantes, sino que de niño te pegas la gran decepción de que los reyes no existen. No existen, no. Bueno, que sí que existen, porque los regalos quedan ahí y los deja alguien. Lo que pasa es que no son tus padres. Los reyes son los padres, creo que es la frase que mejor lo explica. Más que no existen, porque sí que existen. Son los padres. Y ese momento, no sé si tú lo hacías. O quien sea. De ir a clase después de Navidades. Y todos comentando... Sí, sí, sí. Siempre el típico niño que te decía, yo estuve con el camello. ¿Cómo va a estar con el camello? La picheando. Yo estuve con el camello. Manda cojones. Ese puto niño que se hace listo. Sí. Qué horror. Yo, esto ya lo conté en el podcast, pero yo no sabía que no existía... Que no existía Papá Noel, en este caso. Y estaba en el autobús yendo del camino al colegio. Y un niño que se puso detrás nuestra, en plan... ¿Sabéis que Papá Noel no existe, no? Y yo, por supuesto. Yo me hice la lista, en plan... Sí, yo ya lo sabía. Esto ya lo conté. Y luego en plan, no, no. No, en verdad, no, no. Ahora mismo estoy diciendo que fue una gran decepción, pero realmente para mí... Yo, la verdad, ya me dolía. No, no fue para tanto. Fue como... Ah, vale, tiene sentido. Claro. Ahora entiendo el mundo. Yo recuerdo que mi madre, cuando estábamos entrando a casa, me dijo... Mira, vamos a tener que hablar de una cosa. Y yo, que estaba asustada... O sea, yo pensé que iba a hablar de la regla. Y cuando sacó el tema de Papá Noel, dije... Ay, de puta madre. Menos mal. Uff. El de la regla es un tema... ¿Queréis un episodio sobre la regla? Da igual lo que digáis, lo vamos a hacer. También es decepionante hacerse una mujer mayor. Esto que te dicen de... Y te va a crecer el pecho, y va a crecer la regla, y no sé qué, y tú... ¡Ajá! Llega el momento y, bueno, habrá alguna en la que sí le habrá crecido el pecho. ¿Dónde está ese pecho? Pero no soy yo. ¿Dónde está el pecho que te creció aquí donde me crece? No está, no existe. Y la regla es una mierda. O sea, no sé para qué quieres hacerte una mujer. No es un momento especial. No es un bar mismo, como de los chicos que les dan dinero. Es verdad. No es así. Es una mierda. Es que a veces, a veces voy, o sea, a veces tengo pensamientos, rollo, hostia, las mujeres sangramos mucho una vez al mes durante días. Y digo, claro, esto, o sea, como que tengo que pensarlo y decir, qué fuerte. No sé, no estoy teniendo sentido, pero me refiero, que es algo como muy normal, porque obviamente es todos los meses, tal. Sí. Sí, que yo cuando era pequeña le preguntaba siempre a mi madre y nunca me sabía contestar si los perros tenían la regla. Bueno, oye, es una pregunta. Los mamíferos tendrán que tener la regla, eso es lo que pensaba yo. No sé, sí, 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 sí o no. O sea, no sé hablar. La verdad es que no lo sé, creo que sí, pero no, pero creo que no es el rollo cíclica como la nuestra. Bueno, da igual. Igual voy a decir una cosa que quedó súper ignorante porque... No, no lo veis. Sí. Pues eso, otra cosa, otra cosa, vamos a poner otra cosa. Lo tenemos por ahí. Las adaptaciones de libros a pelis. Ah, sí. Es que buscamos el otro día, buscamos, el otro día en una cafetería que no estaba dentro del centro comercial, buscamos. Porque tuvimos que salir, por supuesto. Buscamos pelis, o sea, horribles adaptaciones, no, horribles adaptaciones no, eran películas decepcionantes, ¿no? Y la mayor parte de la lista eran, pues, películas que no es que fueran malas, sino que eran adaptaciones de algo, de un cómic o de un libro. Y, pues, habían sido una caca. Y casi todas eran de Marvel. Es verdad, de superhéroes. Sí. Claro, siempre está el típico friki que dice, no sé qué. El cómic, ya. El cómic no sé qué. El cómic no sé qué. El cómic no sé qué es el viñeto, te imaginas. Así que la peli... No veo ninguna viñeta. Tendría que ser... Bueno, sacaron una peli de Spiderman que se llama... Spiderman, no sé, no me acuerdo, ¿vale? Bueno, una de dibujos que se habló hace poco. Ah, de multiverso. Multiverso. Que es como que son varios Spiderman y están muy en plan cómic. Y a la gente le gustó mucho y yo creo que es porque se recuperó la esencia cómic, ¿no? Exacto. La esencia de boom, splash. También hay un episodio en el que digo que odio Spiderman por encima de todo en la vida. Spiderman es el peor personaje. Y luego me he visto todas las películas, la serie de memoria, o sea... Una pena, una vergüenza, una asco, una decepción. Yo me di la unidad. Ah, bueno, suficiente, ¿eh? También te digo. Suficiente. Eso no me acuerdo de la 1, que es la de Toby, ¿no? Toby McWire. Yo estoy así con la bandeja, quiero decir. Con la niña. Creo que con la bandeja, yo decía. Que cada tres días en Twitter sale alguien y te pone... ¿Sabes que esta escena... ¿Sabes que esta escena la hizo de verdad? Y no es con un efecto especial. Sí, sale mucho. Sí, esto se dice mucho, lo de que es mejor el libro. Y muchas veces es mejor el libro porque, bueno, es imposible llevar a la pantalla todo el detalle que tiene un libro. Entonces es normal que te guste más el libro. Pero sí que creo que hay gente que lo dice ya un poco por costumbre. Rollo, no, es mejor el libro. Y es como, bueno, vale. No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta. Sí, yo creo que ya lo dicen un poco por hacerse el guay. Los guays, pues sí. Que a ver, que yo soy la primera que se quiere hacer la guay siempre, ¿no? Pero además de que a veces sí que resulta chocante ver la película después de haber leído el libro y decir, joder, no tiene nada que ver. Pero a veces está bien, no sé, depende. Ya hablaremos de esto en un último que iba a ser. Iba a introducir como pequeñas pistas de posibles futuros episodios. No, iba a decir que hablamos de Harry Potter en este caso, de los libros y de las pelis. Porque son muy conocidos. O sea, porque muchas veces hay una película basada en un libro, pero el libro no lo ha leído ni Peter. Entonces todo el mundo vio la película. Pero Harry Potter sí que es verdad que muchísima gente leyó los libros y son, digamos, igual de conocidos que las pelis. Entonces ahí hay mucho comparativo entre la gente. Por ejemplo, que en los libros de Harry Potter hay más acción o más aventura o más misterio. Y en las pelis, sobre todo en las últimas, pues hay más amor, más... Es una comida romántica. Es una comida romántica. Exacto. A rom-com. Y en la película de Harry Potter en una universidad de Oklahoma. Pues así. Como la película número 6. Sería exactamente igual. Pues así. Sí, un poquillo. Pero bueno. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso porque se vienen cositas. En octubre, el mes spooky. Bueno, bueno. Que os estoy haciendo spoiler de todo. Es verdad. Y luego vamos a crear hype y luego va a ser una mierda. Exacto. Como, que fue también que se creó mucho hype. Y luego fue una mierda. La República Catalana. Que duró tres segundos. El meme de la señora de... Y luego no. ¿Por qué? Fantástico meme. Material audiovisual exquisito. Como política salió un poco mal. Sí, un poco feo. Un poco decepcionante, la verdad. Un poco feo. Los políticos toman el pelo a todo el mundo. A los de un lado, a los del otro. Las armas más céntimos. Un arte centros. Me he mocuta. Ni la quiero daría. Los extremos son malos. Los extremos se... Ay, no, no. Eso lo dicen los de la derecha. Exacto. Quiero decirles de los de un extremo. Eso no lo digo porque eso lo dicen los de un extremo. Bueno, no extremo necesariamente, pero los de un lado, digamos. Bueno. Eso. Que muy gracioso. El meme de la señora que se decepciona toda con la República Catalana. Y me dicen la República Española. Fue decepcionante eso. Porque tenía Lila en la bandera Y eso me parece guay Hay pocas banderas que tenga Lila Es cierto, es interesante esto Bueno, ya hablaremos Podemos hacer un especial de banderas como Sheldon Cooper Diversión con banderas Bueno, no sé Es una opción Memes, el meme de la señora para la decepción Y otro meme de decepciones Es uno que yo utilizo muchísimo Y ahora contaré la pequeña anécdota De dos segundos Que es el meme de Dalas De la mayor decepción de mi vida Y sale así Que me encanta La anécdota que voy a contar Que es que yo subí ese meme Concretamente el día 12 de marzo de 2020 De 1900 Sí, casi yo de 1920 Me había dado un problema ¿Por qué? Porque lo acompañé con la frase Todos estáis con teletrabajo Menos, tío La mayor decepción de mi vida Porque no quería madrugar Y luego vino el teletrabajo Y vino La muerte La explosión El fin del mundo Sí Me lo contaste en el episodio Del fin del mundo Sí Por eso digo lo del fin del mundo Es verdad, es verdad Sí, pues es cierto Pues no sabemos Qué fue lo que le decepcionó a Dalas Pero sin duda Él nos ha decepcionado a nosotros En numerosas ocasiones Sí Porque yo O sea, me da un poco de vergüenza Pero yo veía Los vídeos de Dalas Al principio de todo Con el de Dalas O sea, yo eso lo veía Y me hacía gracia Luego el tío empezó de repente a Se movió de un extremo De repente se volvió un poco Delusional ¿Cómo digo delusional? No sé De mente En plan, está loco Está mal ya la cabeza Y sacó un videoclip Completamente currado Baby, put me closer No lo vi Yo es que lo dejé Con su hermana Ah, su hermana es tiktoker ahora Pues ahí está Mira, su hermana es 10 años Sí, sí, sí La hermana sube vídeos Es que me salen Tío Me salen Porque ahora hay tiktoks En todas partes En Instagram Se llaman Reels Y en YouTube Se llaman Shorts Y estás en YouTube Y entras a verlo Y hay Shorts Y hay alguno Pues que te llama la atención O lo que sea Y a veces entro Y me sale todo el rato La hermana de Dalas Bailando Y haciendo gilipollezos Hay un vídeo De la tele Pero sobre todo gilipolleces Más que bailando En el que la hermana Cuando era más pequeña Se presenta para cantar Y entonces ella está actuando Y claro Enfocará al público A sus familiares Y sale Dalas llorando Ah, no lo vi tampoco Joder, no estoy nada puesta No estoy nada puesta En esto de Y Argos El perro de Dalas Y mi Are Uy, ¿dónde está? Oye, es verdad Es que hay mucha movida, eh Yo intenté seguir un poco El drama ese Yo también, pero me cansé Pero me cansé Porque dije Creo que esto no No está teniendo Sí, no es la diversión Que me esperaba que habría ¿Sabes? Yo pensaba que Dalas Pues contestaría De una forma mucho más excéntrica Como su carácter, ¿sabes? Es como Yo si no se vuelve loco Y me voy a echar huevos Tirar huevos a la pared O así Yo no lo quiero ver Claro Que pinte con mierda Argo Free argo Con su propia sangre Algo así Es lo que uno se espera De Dalas O con la sangre de su novia Bueno Cuando un famoso te decepciona Tú puedes ser Dalas O puedes ser, no sé Taylor Swift no Porque Taylor Swift A mí no me decepciona nunca Pero he de decir Que sí que hubo una cantante Que me decepcionó Que fue Aitana Cuando sacó su primera canción Así como Al salir de la De la De la academia Y vencido de la escuela Cuando salió de la academia La primera canción Que sacó Fue Teléfono Oye He dejado mi teléfono Para no llamarte O sea Claro Yo me acuerdo Que cuando salió Lo escuchó un montón de gente Porque yo me acuerdo De hablarlo con mis amigos Y todo Y Carla y yo Estábamos buscando Como cosas para hablar De decepción Lo buscamos En Whatsapp De veces que hubiéramos dicho De decepción Hablando con alguien o así Y cada una Por separado Había dicho A alguien O alguien le había dicho Que la canción De teléfono de Aitana Era una decepción O sea Se utilizó esta misma palabra Para describir Teléfono Ahí está Y luego cuando fue a actuar A OT En OT 2018 Y cantó Telefono Y cantó fatal Y cantó mal Que después pidió disculpas O no sé qué dijo Sí, pero bueno También te digo que La gente Fue un poco Fue un poco bestia Porque En OT Cuando están dentro Del concurso Del programa Como que Está todo Las canciones Súper ensayadas Con Manu Guisha Y no Es que estás Dentro del tono No sé qué O sea Las notitas No desafinar No sé qué Pero hay muchísimos Artistas Profesionales Que van a actuar A OT O a donde sea Y que desafinan Que no se oyen bien Que no sé qué Que bailan A la vez que cantan Y respiran muy fuerte O sea Y no pasa nada Tampoco Porque no pasa nada Lo que pasa Es que estás acostumbrada A escuchar a Itana Digamos Muy trabajada En el concurso Tal No sé qué Y cuando la escuchas De normal Digamos Claro Fuera del estudio Quiero decir Sí, porque tampoco Lo hizo No Pero la pobre No sé Bueno Pero qué va ahí Para la historia Pero bueno Yo más que de la actuación Hablo de la canción La canción no Sí que es verdad Que lo siento A Itana Lo siento Pero Si me estás escuchando He dejado tu teléfono Para no llamarte Porque Me da vergüenza No No me gustó No me gustó Pero bueno Mira Ahora está triunfando Con su hamburguesa Con su hamburguesa Había de hablar de Mira Si me dan el trabajo Y creo que se va a parar Vale Me está grabando Sí que me dan el trabajo Muy rápido Que me quedan dos segundos Si me dan el trabajo Me compro un Macaitana Eso es lo que he dicho Pues ya que hablamos de música ¿No? Y de hamburguesas No, de hamburguesas no Ya que hablamos de música Estuvimos pensando Una decepción musical Porque decíamos Sí, porque Seguramente habrá algún cantante Aparte de Aitana Alguno que nos guste más Que saca un disco Y no nos gusta Y dale Entonces empezamos a hablar No sé vocalizar Empezamos a hablar Y las dos llegamos a la conclusión De Cuando te llega el resumen de Spotify Que se hacen ahí Solográficos chulos Y dices Voy a compartir en Instagram Porque seguro que me ha quedado una cosa Y luego Llegas y te pasa Como me pasó a mí Que te pone La canción de Rey y Bec La has escuchado 843 veces Y yo ¿Cuándo? O sea, no lo entiendo Y claro Es que los resumenes de Spotify A veces son una decepción Sí Yo la verdad que ahora estoy más tranquila en mi vida Porque no me importa O sea, como que Veo que el resumen de Spotify Igual no es la cosa más excelente El gusto más impecable del mundo Y digo Me da igual ¿A quién quiero impresionar? Pero sí que yo antes tenía mucha cosa Con que la gente pensara Que yo escuchaba buena música Que no sé qué es eso Buena música La que diga quién Pero bueno Los hombres No No sé por qué he dicho eso Pero Que Jordi ya nos ha puesto En los tags de iVox O iVox Nos ha puesto Hashtag feminismo Yo no se lo dije No lo dije Normalmente no doy los tags yo Pero no Ha decidido que no Yo creo que Igual escucho un episodio Y dijo Uy Bueno ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo ¿A quién quise impresionar? Ah, que no Que no sabía quién quería impresionar Pero yo estaba muy preocupada De que el resumen de Spotify Me quedara bonito Y ahora Es como que escucho Lo que me da la gana Pero claro Luego entro Y veo que Una de mis canciones más escuchadas Es Niña de la escuela De Lola Indigo Y digo Joder Qué rabia Porque no se corresponde Con mi gusto Pero bueno Que si la he escuchado Pues la he escuchado Tampoco pasa nada A mí me fastidia Cuando me sale Por ejemplo Que todo el mundo está compartiendo La parte del resumen En la que pone Cómo sería tu mesa ideal Y te sientan artistas Y es en plan Digo Yo a esta persona No la conozco ¿Sabes? Porque Tengo la teoría De que te sale Si escuchas muchas veces Una canción Es como Esa es la que te tiene que salir En el bucle Pero empieza la siguiente Claro Te cuenta como que Esa la has escuchado 300 veces Entonces a mí A veces me salía La que viene después De la que sí que has escuchado Y era como Vamos a ver Yo pánico de disco Hombre me parece muy bien Pero yo High Hopes No Yo como escucho mucho A Taylor Cuando entras en la radio De Spotify De Taylor Pues te aparece Los Jonas Brothers Selena Gomez Esto Me sale mucho Miley Cyrus Yo Miley Cyrus Selena Gomez Y los Jonas Brothers Sí que lo puedo escuchar Me parece bien Sobre todo Selena Pero Pero Miley Cyrus O sea No la escucho Y si No es por Que me dé vergüenza Ni nada O sea Sí que es verdad Que no la escucho Y en el bucle Me sale Malibu De Miley Cyrus Debe de ser Porque Eso Porque viene después O está en una playlist En la que No sé Y me sale Esa canción Y fíjate Pues no Yo estoy deseando saber Cómo va a ser mi resumen De este año Porque Venía escuchando Mi en bucle Cuando venía En bus para aquí Y no es En absoluto Nada elegante Ni buena música Ni nada Pero estoy muy contenta Con el mix europeo Que tengo Porque tengo Tengo Moniem Que son alemanes Tengo a estos de Islandia De Eurovisión También Islandeses claro Tengo Elaida De Kate Ryan Importante Satellite De Elena La alemana también Oh no Maneskin Un montón En general Pues mi Bueno Luego Doja Cat Ariana y todo eso Ojo Maneskin El descubrimiento De De todo el mundo Sí sí Yo espero que me salga Como mi canción más escuchada Durante Prácticamente todo el año Desde mayo Que fue Hasta Finales de verano Era City en buoni Ahora ya no Ahora es woman De Doja Cat Por aquí sí A ver qué me sale A ver si me sale Tus compañeros de escena Perfectos Damián o David Damián o David Doja Cat No sé Y Tom Jones Porque también me gusta ¿Vale? ¿Algún problema? Pues me gusta Tom Jones Yo no sé qué me va a salir Pero siempre me sale Taylor obviamente Zahara Shovel No sé Soy un poco Un poco original Los Beatles Me salen mucho también ¿Queréis un episodio yo? Lo que la gente Cada palabra que decimos ¿Queréis un especial? ¿Sí? ¿Queréis? Eso es lo que me estáis pidiendo Me salen los Beatles Porque es que A veces no sé qué escuchar Y digo Los Beatles Acudo a eso Sí Pero bueno No es mi primer Tu nicho Exacto Pero bueno Eso La decepción Llegar y ver el resumen De Spotify De Spotify Que también habíamos pensado En que hubiera canciones De decepción Yo por ejemplo Me uso buscar Y me salía Me rehuso Me rehuso a darte El último beso Así que guárdalo Esa No entiendo A qué viene No sé por qué Es decepción Bueno La canción Que conste que Me rehuso Me gusta el beat O sea Me gusta Me gusta La instrumental Yo si ahora Estuviéramos en el viejo mundo Y pudiéramos ir a una discoteca Y ponerme rehuso Yo Yo no me rehuso A bailarla Exacto Claro, claro Pero sí Pero claro Yo pensé Que tiene que haber más canciones Que a ver de decepción Se me ocurrió Never gonna keep you up Que es al revés O sea No te va a decepcionar Y claro Yo pienso Evidentemente A mí Rick Astley Nunca me va a decepcionar Una persona Que puso el modo A las gabardinas anchas O las gabardinas Es que es importante Me hace relacionarlo Con Inspector Gachet Pero es que Together Forever También de Rick Astley O sea Esa persona Creo que sí Que me ha salido En mi embuble también Yo es que soy muy ochentera Yo le tengo un cariño especial Y le tengo un cariño especial Y ya termino con Rick Vino En 2019 A Castreros A cantar Sí Y tiene una foto Con Abel Caballero Ah Sí, sí, sí Y tienen la misma cara ¿Sí? Es el face swap Tal cual Luego te lo enseño Son irínticos Los lo pondremos en Instagram Vaya, vaya Pues no vi esa foto Yo es que la que tengo muy vista Es la de Abel Caballero Con Yared Leto Yared Leto Pero porque eso es súper El mundo es una simulación O sea Vivimos en una simulación Esa foto Pero la de Rick Astley No la vi Y tampoco fui a ver a Rick Astley Soy lo peor Yo quería ir Tenía que haber ido De hecho Vivo al lado O sea Castrelos Que es donde fue el concierto Está ahí O sea Ahí Y no fui Fíjate Pero bueno Yo también tengo Una artista Que nunca me decepciona Como ya he dicho Al principio de todo Que es Taylor Swift Que la tengo aquí En un marco encima de la mesa Y el disco de Reputation Y dije Joder Voy a aprovechar la decepción Para hablar de alguna canción De Taylor Porque Taylor Tiene muchas canciones De decepción Bueno De decepción amorosa En concreto Uy Uy Hay mucho Hay mucho que hablar de eso Y tiene una canción Taylor Que se llama The Moment I New Que es del disco Red Que es el que va a volver A sacar ahora Que va sobre Que ella está En su fiesta De cumpleaños Y su El que es su chico Suponemos Aunque no lo dice En la canción Concretamente Pues no se presenta Después de haberle dicho Que sí que se va a presentar Y tal Y no sé qué Y no da señales de vida No le contesta el teléfono Y no se presenta Y la canción Te voy a soltar Una chapa tremenda Adelante No te dice Que es su cumpleaños Hasta el puente O sea Después de que ya Hayan pasado los estribillos Y ya te haya ido Narrando Pues tú sabes Que está en una fiesta Ella te cuenta Cómo es El vestido Y que se siente mal Que se va corriendo al baño Que sus amigos le dicen Tranquila Vendrá ahora Y ella No Me dijo que estaría aquí Pero como que no sabes muy bien Qué está pasando Pero qué dices Y te deja Como con el cliffhanger De That was the moment I knew Ese fue el momento En que lo supe Y tú ¿Qué supiste qué? Taylor ¿Qué supiste qué? Y entonces Tú sabes que no nos estás contando Tienes la cura del COVID ¿Qué está ocurriendo? Tienes la cura del COVID Taylor Y entonces llega el puente Que es como el momento En el que todas las canciones De Taylor Digamos que Dan un giro O explotan De alguna manera Y dice Era mi cumpleaños O sea No lo dice con esas palabras Dice Todo el mundo está a mi alrededor Cantando Happy Birthday To Me Pero Falta algo en esta fiesta Y ese fue el momento Que lo supe Porque faltabas tú Que me dijiste que ibas a venir Y no apareciste Y al final de toda la canción El tío El muy gilipollas La llama por teléfono Y le dice Perdón No me dio tiempo a llegar Y ella le dice Yo también te pido perdón Y le cuelga el teléfono Tacata Perdón ¿Por qué? Yo tampoco llegué jamás Era todo mentira Porque Bueno Es que en realidad Perdón Y I'm sorry No significa lo mismo En inglés O sea Lo siento Le dice Lo siento No pude llegar Y ella Yo sí que lo siento Sí Así queda mejor Yo sí que lo siento Borramos todo Y le cuelga el teléfono Y ese fue el momento En que lo supe Que supe Que eras un imbécil Supe que eras un imbécil Y que te iba a dejar Jake Gyllenhaal Que era el tío Con el que salía Y que es el que ahora mismo Está escondiéndose Debajo de una piedra Porque va a salir red Y le va a caer Toda la cabeza otra vez Y hasta aquí Mi charla TED Sobre la canción That was the moment I knew De Taylor Swift Todo el mundo a escucharse la canción Que es muy dramática Si queréis llorar De vuelta a casa Hoy Es triste O sea Ya ves que empieza Como con un Un instrumento de cuerdas Sí, sí, sí Creo que No es un violín Porque suena como más grave Una viola Puede ser O un violonchelo No lo sé O un sincetizador De estos que Hacen ruidos Imitando Instrumentos Bueno eso Que a Taylor le decepcionó A este chico No sé si queremos hablar De hombres o de fiestas De cumpleaños Porque ambas cosas Te decepcionan A ver Es que puede ir junto Nosotros estábamos comentando Mira vamos a intentar Ser un poco originales Venga No voy a hablar de hombres todavía Venga Vamos a hablar de fiestas De cumpleaños Vale Como menos tal Igual que la Taylor Se decepciona en su cumpleaños Es muy fácil decepcionarte En tu cumpleaños ¿Por qué? Porque tienes expectativas ¿Verdad? Sí Nosotras además Somos dos personas Con unas expectativas altísimas Y una actividad bajísima Entonces claro Quiero decir No hacemos nada Para que pase algo Va a ser mi cumple Voy avisando Claro Quiero que sepáis Que va a ser 14 de septiembre Ese es el mío Y entonces Como que esperas Que la gente diga Ah bueno Voy a organizar algo No lo hacen No Nunca No es raro Pero como que tampoco Tienen por qué ¿Sabes? Claro, claro Lo que pasa es que tú En tu cabeza Es rollo No, sí Aguarán Pero no Yo una vez Les pasé a mis amigos Dos cuna O sea Dos pintalabios Que me gustaban De Jeffree Star Y dije No sé cuál Pillarme Por mi cumple Creo que me voy a pillar Este Y mi forma Era mi forma De decir Regalarme el otro Y no me lo voy a regalar Nada Qué vale Que evidentemente No tienen por qué Saber lo que estoy pensando Pero yo creía Que estaba siendo muy directo No, pero sí que te entiendo Yo soy muy igual Para eso Y llevo Tres cumpleaños Seguidos Que han sido Vamos Que yo ya me lo tomo a risa Pero Horribles Hace tres O sea El de hace tres Que en realidad es hace dos Porque mi cumple Fue hace poco Bueno, da igual El primero De los decepcionantes Fue Porque como que Todo el mundo De los amigos Con los que quedaba En ese momento Me hablaba de forma rara O al menos a mí me parecía Que estaba pasando algo Sí Rollo Quedamos para cenar No sé qué Pero Llega tal No, te voy mejor a buscar allí Porque no sé qué O sea Yo como que No se comportaban Como normalmente Y luego llegamos allí Y no O sea No se dio nada Pensabas que había Una especie de sorpresa Sí, o sea Porque la gente Estaba como rara También te digo Igual me lo inventé yo En mi cabeza Pero también porque A mí en ese momento Me gustaba Un chico Que Ya voy a meter A los hombres De por medio Pero es que En realidad La decepción No fue Tanto que no hubiera Pasado nada Sino como que Él No ¿Sabes? No me hubiera Hecho sentir Como La protagonista Porque es mi cumpleaños Porque bueno Yo pensaba esas cosas Después El siguiente No sé qué me pasó Pandemia El siguiente Ah, sí El siguiente pandemia Lo pasé en cuarentena Bueno, sí que pude salir de casa A tomar algo No me quejo Pero Fue raro cumplir 25 O sea Es raro pensar Como que Antes de todo esto Tenía 24 Y ahora tengo 26 Es como que Los 25 Se quedaron ahí en medio Sí No O sea Como que no pasaron No Realmente No entendí nada De lo que pasó ahí No tuvimos oportunidad Y luego En este último Pues Me estaba dirigiendo Al trabajo Yo estaba contenta Porque en mi trabajo Cuando es tu cumpleaños Tienes que llevar una tortilla Porque es la Bueno La tradición Yo llevo allí Pocos meses Pero es la tradición Llevar una tortilla Y comerla Y yo toda ilusionada Ay voy a comprar Una tortilla Por mi cumpleaños O sea que Voy a entrar En el bar A pedir O sea A encargar la tortilla Para después Y antes de que entre al bar Me llaman por teléfono Y me dicen Hola Te llamamos Porque has tenido contacto Con un positivo En coronavirus Y tienes que Confinarte A partir del día de hoy Y yo Y la señora ¿Qué? ¿Has ido a trabajar? Y yo No Iba a entrar ahora No entres No entres Y vuelve a casa andando No sé qué yo ¿Volviste andando O fuiste en bus? Volví andando Qué buena persona Sara Volví andando Porque Porque dije Joder Imagínate que No sé Que soy positiva Que soy optimista En este programa Nadie es positivo ¿Vale? Podéis ver todos los episodios Que queráis Porque no cuenta Un contacto con un positivo Sí Entonces Pues me dio rabia Porque justo este año Fue el año Que yo dije Esta vez voy a tomar Yo la iniciativa Voy a organizar algo Por mi cumpleaños Voy a dejar de esperar A que la gente Organice algo Y voy a organizarlo yo Y voy a invitar a todo el mundo No sé qué No sé cuánto Total Que no pude hacer nada De eso Por supuesto Por supuesto que sí Yo no te invité Pero porque no hice nada Que no sepas Ya, ya, ya Que no ocurrió nada No, no No hice nada O sea Cene Con mi chico En casa Pero Perdón Entre las dos Y que me hizo Lo que hice Como hice ¿Qué día es hoy? El 14 de octubre Que cae Hoy es 6 Hoy es 6 Tenemos que Hacer algo El 14 de octubre ¿Por qué? Porque es 14 para las dos Y hacer una La fiesta que nunca tuvimos Igual es muy poco adelante Pero podemos hacer algo Me parece guay O igual el 14 de noviembre Sí, porque cumplimos el 14 Claro, las dos De 10 meses Esto es para que os acordéis 14 de mayo Y 14 de septiembre Ahí estamos Un guiño Literalmente Bueno, pues eso Que es muy fácil Decepcionarse Durante el cumpleaños Pero también es muy fácil Decepcionarse Con un hombre Exacto Cuando es tu cumpleaños Exacto Y esperas mucho más de él De lo que jamás Te dará A mí Ya entró con todo El extra que hablo siempre He dedicado a los chistes Este año no se acordó De mi cumpleaños Y mira que estuve Indirectas en Twitter No se me acordó Y a lo mejor Sí se acordó Y pasó de mí No la voy a felicitar Puede ser Pero no se acordó A mí este año No sé qué es peor ¿Cuándo no se acordó? Bueno, no lo sé Yo de su cumple sí que me acordé Me felicité Muy bien Cuando él todavía Quería ligarme Sí, por supuesto Me felicitó Me mandó un montón de emoticón Cortejar Me estaba cortejando Exactamente Uy, lo de los emoticón No sé eso Un gran emoticón Luego cuando pierde el interés Ya no hay emoticón O solo emoticón Sí Rollo una cara de risa Sí Y ya Sí The moment I knew Cuando me puso De moment I knew Y moñi de las lágrimas Y dije Este señor ya no me quiere El momento en que lo supe Fue cuando le dije Algo importante Y esta persona También me dijo Que teníamos que construir Algo juntos Construir Construir Era el lego ahora Era el niño lego Y no construimos Construimos un muro Entre los dos No sé qué mal Un muro de mierda gigante Como diría Zahara Qué mal Hombre Es que no sé ni qué decir El meme de los Simpsons No sé ni qué decir Pero eso Que muchas veces También No es culpa de él En cierto modo Que tú Esperes Eso es verdad X cosa O sea Como que tú Le idealizas En tu cabeza Y luego Cuando él es La escoria que es Yo aquí Es cierto Lanzando puñitas Pues dices Joder Me ha decepcionado Y es como No a ver No te enfades Porque él no sea Como en tu imaginación Porque eso era tu movida ¿Sabes? Sara es mi psicóloga Y que toda la razón Es cierto Yo veo una persona Que en vez de camisetas Lleva camisas Y digo Esta persona es la ideal para mí Y luego yo también no Qué horror ¿Para qué? ¿Camisas para qué? Yo lo digo Esta persona Sabe Esta persona Camisa y girse Y encima de la camisa Me parece ideal Ah, fíjate Pues a mí eso no me pasa La primera vez que quedábamos Los dos Llevamos un jersey Del mismo color Y yo pensé Oh, Dios mío Estamos hechos el uno Para el otro Sí No, sí Pero cuando te gusta Un imbécil Muchas veces Como que Cualquier mínima cosa La Magnificas Rollo Hace la mínima cosa Por ti O te dice la mínima cosa Agradable Bonita Y ya es como Oh, es la persona Más agradable del mundo Y es como No Te ha dicho Una cosa bonita En un momento Porque ha dicho Bueno Pero no es lo que hace Normalmente Bueno Pues llegamos a la sección En la que cogemos El tema del día Lo miramos a los ojos Y contamos Anécdotas O experiencias personales Que tengan que ver con él Y tú dirás Eh, perdona Yo estaba viendoos Hablar de otra movida De pronto habéis cabezado Aquí la cortinilla Y no entiendo nada Pues yo te digo Mira Eh ¿Tú crees que aquello Era cultura popular? Porque yo creo que no Nos hemos dado cuenta De que igual Teníamos que haber puesto La cortinilla un poquito antes Entonces hemos dicho Pues venga Ya tiramos Y empezamos a hablar De lo nuestro ¿No? Las secciones en nuestra vida El muchacho Las camisas Los garseos Los imbéciles Cosas nuestras ¿No? Lo típico Cosas típicas nuestras De este podcast Y de nuestra vida Yo tenía apuntado Mi única cosa apuntada A la sección personal Porque visto lo visto Lo apunté todo en lo anterior Era Yo siempre me espero Lo malo O sea Yo siempre me pongo Lo peor Y así siempre O me llevo una sorpresa positiva O ya estoy preparada Pues con ese hombre No ocurrió Bueno Es una forma de verlo Pero sí que es un poco dañino Yo creo Siempre esperar lo malo Porque eso te genera Una desconfianza Porque claro Confiar en alguien Al final se basa en Dar por hecho Que va a ser bueno O sea Que no va a ser nada raro Que va a ser Es que a mí por ejemplo No me gusta nada Quedar de tonta Es lo que odio Odio quedar de tonta Ya Pero bueno También es que Con algunos tíos Porque seguimos hablando De tíos Todo el mundo lo sabe Como que A veces quedas de tonta Pero por cómo se comporta él No porque tú Realmente hayas sido O sea No tiene nada de malo pensar Esperar algo bueno de alguien Y no pensar que alguien Puede ser bueno Es como que luego No funciona Y Pero no es culpa tuya O sea No sé Es sospe... No, a ver Hombre Cuando idealizas demasiado a una persona Pero entiendo lo que dices De culpa tuya Es... Pero bueno Sí Pero es culpa como por idealizar No por... No por no haber sido... Esperar que se comporta una persona Claro Claro, o sea Lo que quiero decir Es que Lo que tú Esperas del tío Que te gusta muchas veces No es tanto pedir No sé si me explico Lo que pasa es que No te lo da Pues porque No da la gana O porque no quiere O porque no le gustas De la misma manera Que tú a él O porque no... O porque yo qué sé Pero vamos Que eso Pero bueno Que a mí Mi psicóloga Con respecto a la A la culpa Y a la decepción Bueno, no me lo ha dicho Con esas palabras Pero lo que yo he entendido Porque igual ahora Mi psicóloga dice Yo no te dije eso Mi psicóloga Que te exige Darme todos 20 euros Ahí lo dejo No, pero siempre me dice Como me hace entender Al menos a mí Que no es que Los demás Te hagan sentir culpable Los demás te decepcionen Los demás no sé qué Es como que tú Te sientes culpable Tú te decepcionas O sea Es en primera persona Sí que es verdad Que la gente puede ser mala La gente puede Intentar hacerte sentir culpable O intentar decepcionarte A propósito O tal Pero al final Como que Tus emociones Y como tú te sientes Con respecto a alguien O no sé qué Es tuyo O sea Tú tienes No tienes Completo control Sobre ello Pero digamos que A mí Entenderlo así Me hace sentir Como más Control Sobre ello No es Esta persona Me decepcionó Y esto queda Súper lejano Y no puedo hacer Nada al respecto Sino Oye Yo me monté Mi idealización Yo tenía mis expectativas Yo me decepcioné Y ya está Seguimos para adelante ¿Sabes? Me gusta como nos hemos convertido En el podcast De los coach O sea Somos aquí En este momento Pero sí, sí Totalmente Me gusta tu psicóloga Siempre trae cosas Yo estoy haciendo terapia A través de ti Y no lo estoy pagando Yo muchas veces digo Joé Yo comparto las cosas Que me dice Pero yo pago por ellas No puedo decirlo gratis Si me dan este trabajo Te pago A Sara le debo una cerveza Bueno Seguro que yo te debí Alguna de algún momento Pues si quieres Te cuento más cosas De mi psicóloga Con respecto a la decepción Ya es parte No queréis invitados Decís Ay, Ever me contestó Un día a una historia Y me dijo Que para cuándo traíamos a Carmen Ah, mira Pues oye Nosotras queremos El problema es que no vivimos En la misma franja En el mismo territorio Ya Ni tampoco tenemos Tres micrófonos Ni forma de hacer funcionar Tres micrófonos Así que Quiere venir Que venga con la mente Que se venga con la mente Con un micrófono de solapa No, tampoco Es que Yo tengo Pero no podemos enchuparlo No, no, no Claro No sé Tendríamos que ver cómo hacer Para el tema de Para el tema de invitados Hola Sí, yo tengo un amigo Que se llama Xurxo Que 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 quiere Que sí Me dijo Pero en serio En serio Tengo que ser el primero No sé qué Y yo ¿Qué quiere hacer? No sé Hablar Xurxo Xurxo No sé cómo lo haría Lo haría mal Seguramente Bueno, en fin Sigo con las enseñanzas De la decepción De mi psicóloga ¿Cómo se llama? Bueno, no sé si se puede decir ¿El qué? El nombre de su psicóloga No el apellido Pero hoy no es una pila Ana Ana Belén, creo De hecho Como la de Sí, como la de Víctor Manuel Sí, pues Ana Bueno Pues me dijo Bueno, más que me dijo Voy a decir Yo entendí Porque eso siempre Es lo más importante Que Porque un poco metiéndonos En el tema de la decepción En lo personal Pues sale mucho La cosa de Decepcionar a tus padres Decepcionar a tu familia ¿No? Porque eso es como que Está mucho en la mente De la gente Y cuando hablo de eso Con mi psicóloga Pues es como que A veces Tenemos la sensación De estar Decepcionando A nuestros padres O decepcionando A lo que somos Por naturaleza Por nuestra familia Por querer hacer algo O ser de una manera De la que nuestra familia No es Voy a poner mi ejemplo Porque creo que Así queda más claro A mí toda la vida Como he sido Pues más callada O más tranquila O tal Pues me han dicho Pues es que estarás Muy tranquila Estarás muy callada Es que es una niña Muy tímida No sé qué Y mi madre era muy tímida Mi padre es tímido Entonces como que Tengo esa cosa ¿No? De la timidez Es que estarás muy buena persona Esto ya lo hablé muchas veces Es un ser de luz No es verdad No soy un ser de luz Quiero ser el centro de atención Y quiero que os calléis todos Que escuchéis nuestro podcast Que escuchéis nuestro podcast Y nada más Y entonces que a veces Cuando quieres eso Que no es nada malo Querer eso O eres de una forma Que crees Que no coincide Con lo que te han dicho Tus padres Que eras Sientes No es ya Que vayas a decepcionar A tus padres Sino Que no vas a formar Parte de la familia Como que de algún modo Ya no va a haber Nada que os una Porque ya no formas Parte como de ese Intringulis En el que todos Tenéis vuestro puesto Exacto Y os comportáis De cierta manera No sé si me he explicado Te entiendo perfectamente Pero bueno Que no tiene por qué Pasar con tímidos Puede pasar también Al revés No Y ya no solo con tímidos Por ejemplo Yo era Siempre Vuelvo a traer los Simpsons Yo siempre Todo el mundo Toda mi familia Nos comparaba A mi hermano y a mí Con Bart y Lisa Yo era Lisa Claro Y mi hermano era Bart ¿Qué pasa? Que me fui a la universidad Y yo fui Bart Hay un capítulo En el que Lisa Y mi hermano Sacaba muy buenas notas Digo sacaba Porque ahora mismo No está estudiando No porque las he dejado de sacar Mi hermano es muy listo Y muy estudioso Entonces Había un capítulo En el que Lisa Es presidenta del gobierno Y entonces están hablando Mientras comen Y dicen ¿Qué habéis hecho hoy? Y dice Lisa Yo nombrara un juez del Tribunal Supremio Y dice Bart Yo maratón de embrujadas Y dije Yo es que esto Somos nosotros Somos nosotros Y es como Buah Es que soy yo literal Sí Pero total Y dije Buah He dejado de ser Lisa Lisa para ser Bart Me van a odiar todos Pero sí Ahí es donde Y cuando empecé a hacer Humor negro Y es como Claro Ahora ya estas cosas A mi abuela no se las puedo enseñar Claro Porque es como No es lo que se espera de ti Claro Se esperaban que yo Iba a ser Lisa para siempre Claro Ahora vuelvo a ser un poquito Lisa Bueno La mona Lisa Pero Pero sí Claro Como no puede ser Carla No puede ser que tú Eras una niña modélica Sí Súper estudiosa Le encantaba leer Carla lleva gafas Sí Y de pronto Y no puedes hacer eso No puedes hacer un podcast En el que tengo Tengo tatuados Dibujos animados Y claro Mi abuela debe de estar pensando Pero dónde está Sí Eso pasa Como cuando no Ya te digo Como cuando te sales De un poco del mole Que te habían hecho Perfecto En el que cabías Exactamente así Y de repente te sales Y es como Ah Te sientes mal Pero bueno Que no tienes por qué sentirte mal Si te está pasando eso No te sientas mal Tú eres tú Y ya está Tienes que descubrir quién eres Además vas cambiando A lo largo de la vida No vas a estar todo el rato Siendo la misma persona Eso no tiene sentido La gente que te dice Has cambiado Ya Ya lo sé Y espero seguir haciéndolo Dile Soy un Soy un Bueno Yo aquí metiéndome Soy un musada de seda He cambiado He metamorfoseado No le digas eso Porque si no te dejas Si no te van a dejar de hablar Y a todo esto Qué asco Me dan las mariposas Tía que la gente Es como mariposa Qué bonita Es un gusano que vuela Es un gusano Es un gusano con alas Las libélulas No sé Porque esto es decepcionante Pero lo es Lo es Ya empieza el vecino de siempre A mover muebles A la misma hora De todos los miércoles Porque sí Es miércoles Son los miércoles Bueno igual Si me cogen el trabajo Hay que cambiar de día Luego te explico esto Off the record Vale Me parece bien Puesto que el vecino Está empezando ya a mover Decepcionándonos Un día más Pensando Nosotros llegamos pensando Que va a haber silencio Que va a haber luz Sí Y hay decepciones Y que llevamos grabando ya Y llevamos grabando Una hora y pico Una horita ¿Qué os parece? Sí Dejamos el tema del día Recogemos los cuchillos Y las flores Exacto Recogemos cuchillos y flores Y nos vamos Nos vamos A dormir seguramente Pero bueno eso Que esperamos no haberos decepcionado Que esperamos no haberos decepcionado Si es así Dejad un like Porque tendría sentido Con el tema del episodio Claro Si es así Dejad un like Seguidnos en Instagram Seguid a Fibeta En todas partes Se suscribíos al canal Se suscribíos al canal No sé qué más decir Dejad un comentario Comentad porque ayuda al posicionamiento Dejad un comentario Por favor Aunque ponga Hola Me llamo Pepe No hagáis que comente yo Porque ya me he visto yo En situación en la que tengo que comentar Comentad Dejad likes Recomendadlo A vuestras amigas Amigos Mestraterrestres Psicólogos Psicólogos Para que se vuelvan locos Lo que quieráis Y si os ha gustado Pues no decís nada Porque somos muy sensibles Y no queremos saberlo Gracias Exacto Y nada Que borde eso Nada Os vemos El próximo domingo A la misma hora O sea A las 8 De ¿Te acuerdas un día Que dije A las 8 y media Y luego dije ¿Por qué he dicho 8 y media? Bueno, en fin Adiós Good thing Good thing Good thing